Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Géminis, 13 de octubre de 2024. Hola, querido Géminis. Te contaré el horóscopo de hoy. Si estás buscando trabajo, las expectativas que tienes son bastante buenas. Tu economía se reciente de los gastos que han venido, pero ya te irás reponiendo, te pondrás al día y lograrás resolver asuntos pendientes. Tienes un buen momento si quieres introducir algún tipo de cambio drástico. Tu simpatía y tu buen humor serán contagiosos, serás muy popular en el amor. Vas a tener nuevas alternativas para solucionar tus problemas. Trata de renovar tu imagen, tendrá efectos positivos en tu vida personal. Te encuentras muy bien mentalmente, con ganas de aprender cosas nuevas. Tendrás algún pequeño problema pasajero, no dejes que te afecte, especialmente porque tu salud física y mental será excelente. Aprovecha bien esa buena racha. Tú tienes la capacidad de absorber la energía ajena como una esponja, pues eres un signo del elemento aire, versátil y ágil de mente, que se adapta muy bien a los cambios. Sin embargo, esto puede ser contraproducente porque, si te rodean personas negativas, te puedes sentir deprimido y agotado. Toma medidas para proteger tu privacidad e integridad física y mental. Evita discutir con quienes tratan de molestarte todo el tiempo. Según los horóscopos para este día, será un momento en el que deberás reflexionar sobre el amor. Tienes que aprender a escuchar entre líneas. Cada uno tiene su orgullo, pero tu pareja es alguien que tiene de sobra. Le cuesta trabajo decirte las cosas y, sobre todo, pedirte ayuda. Por ello, te lo piden en clave. Esa serie de aparentes reclamos que te hará en este día tienen la finalidad de pedirte ayuda en el amor. Estás en lo que se llama el momento de los reencuentros y los arreglos amorosos, y sorpresivamente te enfrentas a quien hace mucho no veías o recibes noticias de una persona que te interesa y no está a tu lado. En la salud, no te inquietes por malestares pasajeros, los cuales pueden estarte preocupando demasiado. ¿Qué más puedes pedir si tu salud parece ser la de una adolescente? No te duele nada, así que no pongas peros. Haz un poco de ejercicio y no solo conseguirás ponerte en forma, sino que además reforzarás tu salud. Los astros y planetas están contigo. A nivel laboral, los trabajos relacionados con el hogar, la familia y los negocios basados en tu casa están favorecidos por el tránsito lunar al signo Virgo, del elemento tierra, que comparte regente contigo. Aprovecha esta buena energía para sacar adelante tus planes estancados y poner a funcionar tu capacidad de adaptación tan peculiar. Para los nacidos bajo este signo, les espera un día un poco difícil en el ámbito laboral, ya que iniciará con algunas situaciones poco agradables. Pero ten paciencia, esto solo es momentáneo. Al final del día te espera una gran sorpresa, la cual te hará superar y olvidar el mal inicio del día. Dinero y fortuna, te has estado preocupando demasiado por una situación económica que requiere tranquilidad mental de tu parte y, sobre todo, no creer que si una puerta se cerró ya no habrá otras opciones, ya que no es así. Siempre se abren otras puertas. La clave está en no quedarse quieto esperando que se abra una que sea cerrado. Necesitas ser más abierto con las personas que te rodean. Si bien el dinero no es tanto un problema para algunos de ustedes, darse ciertos lujos no estarían nada mal de vez en cuando. Tus ingresos económicos hasta ahora se mantienen, así que no tienes por qué preocuparte de más por el dinero. Trata de ordenar tus compras de la semana y verás que gastarás menos. Toma en cuenta ese consejo. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, moderado. Dinámica cósmica que debes aprovechar, tu versatilidad geminiana que te ayudará a adaptarte a los cambios que vayan sucediendo. Tendencia peligrosa de hoy, el temor vago o ansiedad ante algo que desconoces. Lo que debes evitar, dejarte influir de forma negativa por personas negativas. La mejor relación de hoy es con los signos Leo, Sagitario, Libra y también tu signo Géminis. Hasta con Cáncer hay buena compatibilidad, aunque sea de agua. La relación más tensa podría surgir con Virgo o Pisces. Tu compatibilidad en general es muy buena con algunos signos de agua, pero preferiblemente con los de fuego y algo inestable con los de tierra, en especial con Virgo. No temas expresar lo que sientes. Tus palabras serán bien recibidas. El número de la suerte especial para hoy es el 49 y tu color el amarillo. El número universal de este día, general para todos los signos, es el 2. Resultado de sumar este día con el mes y el año en numerología, los totales se reducen a un dígito. Horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios, están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional, 3 y 20 de la mañana, 8 y 15 de la mañana, 4 y 15 de la tarde y 5 y 30 de la tarde. Los números de la suerte en el azar para ti son el 19, 23, 26 y 30. No es el momento para dar ese salto al vacío que estás pensando. Necesitas arreglar muchos asuntos en tu vida y tienes muchas responsabilidades aún que debes atender. No puedes darte el lujo de dar un salto que no sabes cómo resultará mañana. Géminis, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. No esperes mucho de la amistad de tu pareja, pero mantén tus opiniones en privado. Deja que sea ella quien valore sus afectos, evita mostrar hostilidad, ya que podrías parecer celoso. El tiempo resolverá esto. Hoy es crucial invertir en recursos para tu trabajo. A pesar de tu reluctancia, necesitas mejorar tu infraestructura y tu formación profesional, ya sea en tus instalaciones, herramientas o capacitación. Invierte en ti mismo. Los astros aconsejan precaución en tus decisiones y acciones hoy. Evita situaciones peligrosas y mantente en casa si es posible. No te arriesgues y mantén tu atención alerta si decides salir. Este podría ser un buen día para tomarte un poco de tiempo para ti. El contacto con los demás, no importa lo mucho que los ames, es probable que no vaya bien, porque la mayoría de la gente está inquieta y probablemente con estados de ánimo de cumbre. Este es un buen día para ponerse al día con tus lecturas, navegar por la red y trabajar en proyectos propios que has estado descuidando durante un tiempo. Siempre puedes comunicarte con tus amigos mañana. Géminis, procura no guardar energías negativas este día, aléjate de las malas personas que sólo te traerán problemas. Es muy probable que estos días tengas un golpe de suerte y tendrás que aprovecharlo. También es un buen momento para que consideres buscar una pareja sentimental. Es necesario que dejes de enfocarte en lo exterior y te concentres en tu interior, hay muchas cosas que no te dejan estar tranquilo y debes buscarle solución. Es muy probable que una persona aparezca pidiéndote un préstamo hoy. No accedas, ya que será dinero que no verás en mucho tiempo. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Está muy bien que te sientas emocionada y entusiasmada. Tu situación realmente tiene la posibilidad de cambiar a mejor. Si todavía no ves alguna razón para sentirte optimista, en los próximos días te llegarán noticias que avivarán en tu corazón el fuego de la esperanza. Tienes derecho a un estilo de vida mejor, más fácil y feliz que el que has estado llevando. Aunque no puedas agitar una varita mágica y cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos, si puedes empezar a dar una serie de pasos muy positivos que sólo pueden llevarte en la dirección correcta. Tú, Géminis, eres muy inquieto y te gusta explorar nuevos mundos a diario. Por eso, es probable que hoy estés pensando en hacer un cambio radical, incluso de lugar de residencia. Este no es un buen momento para este tipo de decisiones y menos para llevarlas a cabo. Si quieres dar un giro, hazlo cuando tengas todo lo del presente resuelto. De lo contrario, arrastrarás contigo a diario los problemas y las cosas inconclusas y no podrás empezar de cero como parece que es tu intención. Este día, aprovecha para salir y relajarte, te aclarará la mente. Si tienes pensado hacerlo en compañía de una persona especial para ti, propónselo hoy mismo. Tal vez de entrada le sorprendas, pero tienes labia para convencerle de que lo pasaréis genial. No tengas miedo de decirle a esa persona tus sentimientos. Puede que esté esperando a que tú des el primer paso para iniciar una excelente relación. Pierde el miedo, algún detalle te ayudará a romper el hielo y entablar una relación con esa persona. Es importante que empieces a demostrar tus verdaderos sentimientos. Si no lo haces, es posible que a la larga sientas una gran impotencia dentro de ti. Di exactamente lo que sientes y lo que piensas. No ocultes ni disfraces las verdades solo por decir lo que los demás quieren escuchar. Si tienes pareja, debes ampliar tus miras. Una de las grandes bondades del amor es que nos expone a otro entendimiento del mundo, a otra manera de hacer las cosas. De la suma de tu experiencia y el conocimiento de la persona que amas, surge una tercera mirada que siempre nos hace más sabios. Si no tienes pareja, la puntualidad dice más de lo que crees sobre ti mismo cuando se trata del amor. No es algo que la persona que te interesa se tome a la ligera. Si llegas tarde hoy, por ejemplo, se dará cuenta de que no valora su tiempo ni el tiempo que quieres pasar con ella. No le hagas esperar. La docilidad no está bien en los negocios ni en el trabajo. Es común confundir ese acto de agachar la cabeza para cumplir las órdenes a pie juntillas con la disciplina. Pero tus superiores tienen clara la diferencia. Esperan de ti alguien que valore las instrucciones antes de seguirlas y que las ejecute con creatividad. Nada de agobiarte considerando que no puedes solucionar los problemas que ahora tienes. Donde menos piensas, surge la posibilidad de superación. En pocos días estarás contento contigo mismo por no haber tomado una decisión poco afortunada. No esperes que tu salud se deteriore antes de tomar medidas. Cuando Pedro llega y grita lobo, lo cierto es que el lobo ya habrá comenzado a devorar todo. Por ello, es mejor prevenir de manera serena, pero oportuna. Un buen plan, la mejor comida y un buen nivel de actividad serán suficientes. Sigue esa voz interior y escucha los mensajes de tu cuerpo. Un ligero malestar requiere tu atención. Así evitarás una dolencia que en un futuro se podría complicar y afectar tu vida diaria. Trata tus problemas de salud a tiempo y no habrá complicaciones. Cada vez que te permites perderte, regresas con un nuevo mapa del mundo y de ti mismo. Disfruta la vida a cada instante. Solo el pasado es cierto, el futuro es dudoso y el presente brevísimo. Te llegan noticias transformadoras relacionadas con asuntos legales, compromisos de pagos y otros asuntos económicos muy prometedores para ti. El azar es propicio. Intenta todas las vías lícitas para prosperar. El dinero está por llegar a tu vida, pero cuidado, porque si no ahorras un poco y lo malgastas según lo vayas recibiendo, vas a terminar con menos de lo esperado. Este ciclo planetario que está transcurriendo exige que seas muy ahorrativo y que no despilfarres los ingresos extras que vas a estar recibiendo durante este mes. Buenas noticias para tu signo hoy, ya que después de que muchas personas te han criticado por pasarte de buena gente, recibirás el pago de algún préstamo que hayas otorgado a un amigo o familiar. Es el momento perfecto para salir con tu familia a disfrutar un rato agradable, ya que en estos momentos no debes preocuparte por la economía. Los astros protegen ahora los proyectos que emprendas, Géminis. Por eso, si hoy una persona de tu entorno, quizá de la familia, te propone intervenir en un negocio, di que sí. No tienes que cambiar de trabajo. Se trata de participar a diario en una buena idea que ha tenido. Acéptalo, porque te puede reportar ingresos extra. Si sales hoy de compras, procura elegir bien y no confíes en que puedes pagar lo que se te antoje, porque el dinero se va volando a diario, Géminis. Si ves que tienes un día de esos en que la tarjeta de crédito va a echar humo, cambia el plan. No te acerques a la tentación. Mejor queda con tu pareja o con una amiga para pasear o hacer un poco de ejercicio al anochecer. Mañana te alegrarás de haber tomado esta decisión. ¿Cómo conquistar a una mujer Géminis? Las personas Géminis son las que nacen entre el 21 de mayo y el 20 de junio. Tienen influencia marcada por el planeta Mercurio, a su vez el dios del comercio en la mitología griega. Para muchos, Mercurio era el mensajero de los dioses, por eso se dice que las personas con signo Géminis siempre están informadas. Si quieres conquistar a una mujer de signo Géminis, trata de tener siempre algo nuevo que aportar. Además, son personas elocuentes que disfrutan socializando y comunicándose. ¿Qué hacer para que una mujer Géminis se enamore de ti? Una mujer de signo Géminis es intelectual, siempre está buscando aprender cosas nuevas. Por lo mismo, apreciará todo nuevo conocimiento que puedas proporcionarle. Sin embargo, también es fan de los chismes. Siempre será la primera en enterarse de todo. Si quieres quedar bien con una mujer de signo Géminis, lo recomendable es que siga su juego intelectual. Así la conversación será fluida e interesante. No te preocupes, no es necesario que seas una biblioteca parlante, pero si tienes la capacidad de mantener una conversación divertida, seguro le encantará. E. N. Una primera cita, prepárate e interactúa sin temor, pues a las chicas Géminis no les gustan las personas que por timidez no hablan. Sin embargo, si le atraes a una mujer de signo Géminis, seguro será ella quien dé el primer paso. Compatibilidad con la Geminiana. El signo que mejor se lleva con una mujer del signo Géminis es Acuario. Generalmente, las personas con signo Acuario se presentan con ideas nuevas, divertidas e interesantes, y eso encanta a las mujeres Géminis. Pero no te sientas mal si no eres de este signo y quieres conquistar a una mujer de signo Géminis. Prácticamente cualquier signo puede tener una oportunidad si sabe cómo acercarse a una mujer Géminis. No tienes problemas para reconocer los errores que estás cometiendo en este momento, Géminis, lo cual es un gran paso hacia la mejora. Sin embargo, estás teniendo algunas dificultades para resolverlos o para encontrar soluciones que funcionen a largo plazo. Esto te está causando cierta frustración, pero no te desanimes. Es fundamental que pongas más atención a los detalles de las decisiones que estás tomando y a los pasos que estás siguiendo. No todo tiene que ser perfecto, pero sí es importante que lo que hagas esté alineado con tus objetivos a largo plazo. Es un buen día para hacer una lista de los cambios que te gustaría implementar y comenzar a planificar cómo los llevarás a cabo. Géminis, eres un maestro en el arte de la comunicación y hoy, más que nunca, esta habilidad será crucial para ti. Tienes muchas herramientas para lograr lo que quieres, pero tu capacidad de expresarte de manera clara y honesta será tu mejor arma. No desistas de ese plano proyecto que has estado gestando durante tanto tiempo, porque el universo te está diciendo que estás muy cerca de ver los frutos de tu esfuerzo. Aunque las cosas no se vean perfectas ahora, estás en el camino correcto. Muy pronto, el momento adecuado llegará y todo comenzará a encajar de una forma que quizás no esperabas. Mantén la paciencia y la fe en lo que estás construyendo. Una parte muy importante de la vida es construir relaciones significativas con otras personas. Aunque a veces esto puede ser complicado o parecer desafiante, incluso en los momentos difíciles, es importante recordar que el esfuerzo vale la pena. Formar una familia o tener una relación estable requiere tiempo, sacrificio y compromiso, pero a largo plazo, las recompensas son inmensas. Si estás en un momento de reflexión sobre tu vida amorosa, este es el día perfecto para preguntarte si estás invirtiendo suficiente tiempo y energía en las personas que realmente importan. Hoy podrías sentir algunos remordimientos por acciones pasadas que tuvieron consecuencias no deseadas para otras personas. Es natural que estos sentimientos te pesen, pero no te dejes atrapar por la culpa. Si sientes la necesidad de pedir perdón, hazlo sin miedo. Es posible que la persona a quien te dirijas no te perdone de inmediato, pero con el tiempo, las heridas sanan, y lo importante es que hayas dado ese primer paso hacia la reconciliación. No guardes rencores ni hacia los demás ni hacia ti mismo. Todos cometemos errores, pero lo que importa es aprender de ellos y seguir adelante. Hoy podrías sentir la tentación de contactar a alguien de tu pasado, tal vez una antigua pareja, o un amigo con quien perdiste el contacto. Mi consejo es que no lo hagas. Mantente firme en tu presente y confía en que las cosas buenas vendrán. A veces, volver a viejas relaciones o patrones puede hacer que pierdas el enfoque de lo que realmente importa ahora. Recuerda que eres el arquitecto de tu destino actual y necesitas estar en paz con las decisiones que has tomado. Hoy podrías estar dándole demasiadas vueltas a la idea de si deberías ir a esa reunión o no. Sabes que deseas ir, pero te está frenando la inseguridad. Si esa persona especial va a estar allí, no dudes más. Este podría ser el inicio de una historia que has estado deseando. No subestimes el poder de tu presencia. El amor se construye en el mundo real, no desde la distancia. Aprovecha esta oportunidad para conectarte en persona con quienes te importan. Si estás en una relación, hoy es un buen día para fortalecer el vínculo con tu pareja. Cuando las dificultades de la vida golpean, es importante que ambos se apoyen mutuamente y se acerquen. El amor es la primavera que puede romper con las sombras del invierno. Si las cosas no están marchando bien en tu relación, tal vez ha llegado el momento de reflexionar sobre lo que no te está haciendo bien y tomar decisiones que favorezcan tu bienestar emocional. Recuerda que estar solo no es sinónimo de soledad. Si tienes la claridad suficiente para comprender que mereces algo mejor, todo saldrá bien. Los problemas laborales que te estuvieron preocupando recientemente comenzarán a resolver. Gracias. 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 Gracias.